La Venecia de Cuba se resiste a desaparecer. Isabela de Zagua, un pueblo en la costa norte de la isla, ha sufrido los embates de huracanes como el ciclón Kate, que en 1985 arrasó con muchas de las infraestructuras. Isabela de Zagua vivió sus mejores años en el siglo XX, cuando era un dinámico puerto de donde zarpaban barcos llenos de sacos de azúcar, garrafas de miel y alcohol. Entre las viviendas se formaron canales y los pobladores se trasladaban en canoas. Pero el pueblo, ahora dedicado a la pesca y que en gran parte subsiste de las remesas, perdió su dinamismo con el cierre del puerto en la década de 1990. Zagua es una ciudad industrial y por aquí se exportaba todo lo demás. Fueron tragando el puerto de acuerdo a los calados, hasta la última vez que creo que se tragó a 27, 28 kilos. Y entonces ya entraban barcos más grandes, muchos barcos más grandes. Y así, el puerto era la vida aquí del pueblo, desgraciadamente, no existe el puerto. En 2017, el huracán Irma de categoría 5 golpeó con fuerza la localidad, profundizando la destrucción. Pero unos 3.000 habitantes se niegan a abandonar el lugar, pese a que las autoridades les han ofrecido trasladar sus viviendas a Isabela Nueva, 11 kilómetros tierra adentro. La mitad de la población ha abandonado Isabel de Zagua, ubicado frente a una cadena de callos que lo acercan a Florida, en Estados Unidos. Muchos han visto a sus vecinos irse de la comunidad en balsas. Gracias. 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 Gracias.